Hola, en este vídeo veremos cómo configurar Webpack desde cero en un proyecto de React. Cuando inicias un proyecto web, usualmente comienzas a tener archivos de HTML, archivos de JavaScript, archivos CSS, archivos de imágenes, entre otros recursos. Y eventualmente, a medida que tu proyecto escala, vas a necesitar una manera efectiva de gerenciar todos esos archivos. Principalmente porque podrías encontrarte situaciones en las que, si por ejemplo, estás importando archivos de JavaScript directamente en tu HTML, en donde uno puede depender del otro, y cambias el orden entre ellos, esto podría llegar a quebrar tu aplicación. Es ahí donde aparece Webpack, el cual es un empaquetador de aplicaciones web. Y su trabajo consiste, de manera simplificada, en condensar todos esos archivos que tú estás usando dentro de tu aplicación, gerenciando el relacionamiento entre ellos de manera automática y efectiva, para que tú no tengas que preocuparte por eso. Ahora, en la práctica, Webpack tiene fama de ser bastante complicado de configurarlo. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que es mucho más sencillo de lo que parece. Aquí yo he creado una nueva carpeta llamada React Webpack para este proyecto de ejemplo, y la he abierto con Visual Studio Code. Pero antes, necesitamos tener instalados Node.js y NPM en nuestro computador, para poder agregar Webpack como un módulo. Si no los tienes instalados, te voy a dejar en la descripción un link de un vídeo que muestra cómo hacerlo. De todas maneras, es bastante sencillo de instalarlo. Solo tienes que entrar a la página oficial de Node.js, nodejs.org, y aquí vas a encontrar tanto la versión recomendada que ya ha sido probada, como la versión más actual. Clicando aquí, vas a obtener el ejecutable con el que puedes instalar tanto Node.js como NPM al mismo tiempo. Ahora, para verificar si los tienes instalados, puedes hacerlo a través de la terminal de tu sistema operativo o a través de la terminal integrada aquí de Visual Studio Code. Por ejemplo, digitando el comando node-b, puedes ver la versión que tienes instalada actualmente de Node.js, que en mi caso es la 14.15.3. Y con el comando npm-b, podemos ver la versión actual de NPM que está instalada, en mi caso es la 6.14.8. Recordando que NPM es el gerenciador de paquetes de Node.js. Muy bien, ahora, teniendo eso, ya podemos inicializar un proyecto de Node.js a través del comando npm init-yes. Con eso, vamos a obtener este archivo de configuración inicial de Node.js que tenemos aquí. Perfecto. Luego, ya podemos entonces comenzar a agregar algunos módulos. Yo, en mi caso, voy a agregar a React como módulo. Recuerden que antes lo veníamos trabajando como links de CDN. Ahora, lo vamos a usar como módulo. Para eso, voy a usar el comando npm install o simplemente abreviado como npm-i. Y luego le coloco el nombre de los módulos, react y react-done. Ejecuto y con esto se me va a instalar entonces react como una dependencia de mi proyecto. Mírenlo aquí, está react y react-done como dependencias del proyecto. Y aquí en esta carpeta de NodeModules que apareció ahora, tenemos react y react-done. Perfecto. Luego, podemos proceder a instalar webpack. Para eso, voy a usar entonces el comando npm-i y luego le voy a colocar un nuevo comando que es el guión-d. Esto indica que lo voy a instalar no como dependencia del proyecto, sino como dependencias de desarrollo. Entonces, aquí le voy a colocar que quiero instalar a webpack, que es el propio módulo de webpack. Y otro llamado webpack-cli, que me va a permitir tener una interfaz para ejecutar comandos de webpack. Perfecto. Entonces, esperamos a que se instalen y mientras tanto, aquí en la raíz de nuestro proyecto, vamos a crear una carpeta llamada src. Por convención, se suele llamar src, que es donde está el código fuente de nuestra aplicación. Dentro de ella, voy a crear un archivo llamado index.html. Y aquí, voy a crear una estructura de html5 básica. Voy a colocarle tal vez aquí un título llamado react-app. Y por ahora, solo le voy a colocar aquí un div. Y bueno, ese div va a tener aquí un id. Y ese id lo voy a llamar, por ejemplo, root. Perfecto. Solo eso por ahora. Y también dentro de la carpeta src, voy a colocar un archivo llamado index.js. Que va a ser el archivo de entrada de mi aplicación. Aquí, inicialmente, solo voy a tener un log con el típico hello world. Entonces, lo voy a agregar aquí y voy a guardar. Por ahora, solo eso. Miren que aquí ya se instaló entonces webpack y webpack.cli. Voy a limpiar esto de aquí. Y ahora, para poder comenzar a configurar webpack, tengo que crear aquí en la raíz del proyecto un archivo llamado webpack.config.js. Perfecto. Y bueno, en este archivo es donde vamos a colocar las configuraciones de webpack. Pero, ¿qué configuraciones? Bueno, afortunadamente, aquí en la página oficial de webpack, que es webpack.js.org, tenemos que, bueno, aquí nos presenta que, básicamente, lo que hace webpack es tener una entrada de archivos que están de esta manera separados y nos va a dar una salida en donde esos archivos van a estar condensados. Por ejemplo, todo lo que es javascript va a estar en un archivo .js. Lo que es de estilos va a estar en un archivo .css. Las imágenes aquí también van a estar condensadas. Eso es lo que hace webpack. De manera bastante simplificada. Si bajamos un poco aquí en la página, vamos a tener aquí las configuraciones iniciales que tenemos que colocar en el archivo .wetpack.config.js. Entonces voy a copiar esto de aquí, básicamente, y lo voy a colocar en este archivo de aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, básicamente, él está usando o requiriendo un módulo llamado path, que es un módulo de Node.js para tratar con rutas. Y aquí está exportando un objeto que tiene una propiedad entry y esa entry indica la ruta de entrada, el archivo de entrada. En nuestro caso, pues está en la carpeta src y el archivo es el index.js tal y como está aquí. Tú puedes cambiar el nombre de esta carpeta y de ese archivo, pero también las tienes que cambiar aquí. Luego vamos a tener el output, que es un objeto de salida, indicando la ruta de salida. Es decir, dónde es que él va a colocar ese archivo condensado o los archivos del código condensado. Entonces yo le estoy diciendo que el path va a ser el siguiente. Path.resolve, que este método resolve o esta función lo que hace es que crea un directorio. Si no está creado o si está creado, entonces lo sobreescribe. Y aquí le estamos diciendo que va a estar entonces en la ruta raíz de nuestro proyecto. Este dirname es una variable de Node.js que representa la ruta raíz de nuestro proyecto y que el directorio se va a llamar this. Es decir, va a crear una carpeta llamada this aquí en la raíz de nuestro proyecto. También puedo cambiarle el nombre a esa carpeta. Y dentro de esa carpeta entonces va a estar el archivo, filename, que tiene este nombre. También lo puedo cambiar, pero en mi caso yo los voy a dejar tal y como están aquí. Entonces guardo los cambios y ahora aquí en el pathcase.json necesito crear un script. Entonces voy a quitar este que está aquí por default y voy a agregar un nuevo script llamado build, que es el de construcción. Entonces cuando él va a construir, lo que va a hacer es ejecutar aquí webpack. Perfecto. Con eso ya lo tenemos configurado inicialmente. Entonces voy a ejecutar el comando npm run build para que construya mi aplicación. Entonces ejecuto este comando de aquí y esperamos a que la construyan. Vean que aquí apareció entonces esa carpeta this. ¿Por qué this? Porque le dije que se iba a llamar this. Yo le puedo poner otro nombre de todas maneras. Y dentro está el archivo bundle, que es este que está aquí. Perfecto. Ahora miren, dentro de ese archivo bundle tenemos el console.log con el hello.work, que es lo único que tenemos hasta ahora en nuestro index.js. Hasta este punto no tiene mucho sentido, pero ya luego vamos a ver todo lo que puede colocar aquí. Perfecto. Sin embargo, aquí nos ha dado una advertencia. Miren que nos está diciendo que no hemos de cierta forma configurado el modo de operación. Si es en desarrollo o en producción. Cuando estamos construyendo aquí con el build, vamos a trabajar en producción. Es decir, ya la versión que va a ir para producción de nuestra aplicación. Entonces le vamos a decir que es webpack-mode para seleccionar o setar el modo. Y le vamos a decir que es el modo de production o producción. Perfecto. Guardamos los cambios y si ahora yo ejecuto nuevamente ese comando npm run build, ya no vamos a tener ese error o no lo deberíamos tener. Miren que aquí no me dio esa advertencia. Me está diciendo que ahora fue compilado satisfactoriamente. Perfecto. Entonces voy a limpiar aquí. Y bueno, ¿qué es lo que sucede ahora? Que bueno, yo quiero entonces agregar más código aquí en el index.js. Código de React y no solamente este console.log. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, voy a crear aquí entonces un componente que lo voy a llamar app. Y bueno, ya sabemos que los componentes los creamos entonces como funciones. Y esta función, bueno, me va a retornar aquí por ahora solamente un h1 que diga por ejemplo React app. Perfecto. Luego la tenemos que renderizar. Y para eso nosotros entonces usamos React DOM, que es este que tenemos aquí, y su método render. Y bueno, ¿qué es lo que queremos renderizar? El componente app que acabé de crear. ¿Y dónde lo quiero renderizar? Bueno, ya sabemos que aquí en el document.getElementById. Y recuerden que yo aquí en el HTML había agregado un div con el id root. Entonces voy a usar ese id aquí. Y es donde voy a renderizar este h1. Perfecto. Guardo los cambios, pero como aquí yo estoy usando React y React DOM, debo importarlos ahora aquí. Esas bibliotecas las debo importar. Recuerden que yo las instalé como módulos. Entonces voy a usar aquí import React from y le digo que la quiero importar desde el módulo de React. También necesito importar React DOM. Entonces aquí coloco React DOM, lo quiero importar desde React DOM. Perfecto. Ahora guardo los cambios y si yo construyo ahora esta aplicación ejecutando el comando npm run build, vamos a ver qué es lo que sucede. Miren que me ha dado un error. Y ese error es por causa de esto de aquí. Es decir, él no está entendiendo esta sintaxis. Recuerden que eso sucedía cuando nosotros comenzamos a ver la sintaxis de JSX que es usada con React. Es una combinación de cierta forma de JavaScript con HTML. Y no es entendida ni por el navegador. Y aquí también me está dando problemas con el webpack. Entonces, ¿qué es lo que necesito usar? Necesito usar un transpilador del código que sea el Babel que es el que ya habíamos usado. Él me permite transpilar el código desde JSX a JavaScript. Perfecto. Entonces aquí necesito instalarlo también como módulo. Simplemente voy a usar el comando npm y también lo voy a instalar como dependencia de desarrollo. Y le voy a decir que, bueno, necesito instalar babel.com slash core, que es la biblioteca de Babel. Pero también necesito babel-loader, que es el que va a ser usado por webpack para poder entenderse con Babel. Además de eso necesitamos unos presets. Entonces coloco aquí arroba babel slash y le coloco preset-env. Además de otro llamado babel slash preset-reac. Esto lo necesita entonces para entenderse con React. Perfecto. Ahora doy aquí un enter y mientras tanto él va a proceder aquí a instalar babel o todos esos módulos de babel que necesito para poder evitar ese error. Pero bueno, no solo basta con que yo instale estos módulos. Tengo que configurarlos aquí en el webpack. Y bueno, ¿cómo hacemos eso? Pues vamos a ir aquí a la página oficial de webpack nuevamente. Y aquí en la lupita de buscar vamos a colocar Babel. Y aquí me va a decir Babel Loader. Entonces voy a clicar dentro o encima de ese Babel Loader. Y aquí me va a decir cómo instalarlo y la parte del uso. Aquí en el uso me va a decir qué es lo que yo tengo que colocar dentro de la configuración de webpack. Así que me da un objeto aquí llamado module. Que es el que prácticamente voy a llevarme para la configuración de webpack. Aquí debajo lo voy a incluir. Perfecto. Entonces básicamente es un módulo con una serie de reglas aquí. Miren que en el use, que es el más importante, está diciendo que estoy usando el Babel Loader y algunos presets. El preset que ya incluso se instalaron aquí es el preset-env. Pero también estamos usando otro que es el arroba aquí Babel slash preset-reac. Para trabajar con React. Entonces lo coloco aquí. Puedo dar aquí un CTRL-CHIFT-P y formatar documento para formatar este código. Perfecto. Entonces guardo estas configuraciones de aquí. Y como les dije las traje de aquí de la documentación de la página de webpack. Y las coloqué aquí. Básicamente eso fue lo que hice. Ahora las voy a guardar y voy a ejecutar nuevamente el comando npm run build. Para ver si ahora me da algún tipo de problema. Esperamos a que se ejecute. Y me debe construir aquí mi aplicación. Miren que aquí me dio algunos mensajes de dónde está siendo construido. Y también que ha sido compilado satisfactoriamente. Ahora vean que aquí en la carpeta de disk apareció incluso un archivo .txt. Que habla de la licencia de React, entre otras cosas. Y aquí en el bundle.js. Ahora miren todo lo que hay. Y esto es porque nosotros aquí en el index.js. Tenemos este código. Pero además de eso estamos importando React. Entonces todo ese código se está condensando aquí. En este archivo. Perfecto. Esto quiere decir que nuestro webpack está funcionando. Pero bueno nosotros tenemos hasta ahora solamente el código de JavaScript. Nos falta el código de HTML. También lo deberíamos tener aquí. Para eso necesitamos instalar un nuevo módulo. O un módulo adicional. Ese módulo es un plugin realmente. Entonces lo vamos a instalar aquí con npm. Y como dependencia de desarrollo también. Y ese módulo se llama HTML-Webpack-Plugin. Perfecto. Entonces vamos a ejecutar esto de aquí. Y mientras se instala. Tenemos que también agregar algunas configuraciones en nuestro archivo aquí de configuraciones de Webpack. Entonces las vamos a colocar aquí debajo de este objeto de módulo. Bien. Esta nueva propiedad se va a llamar Plugins. Y va a ser un array de plugins que nosotros vamos a poder tener aquí. Bueno aquí ya se instaló el módulo. Perfecto. Entonces vamos a agregar aquí un nuevo plugin. Y para eso le decimos que queremos ejecutar el método constructor de ese plugin que acabamos de instalar. Pero bueno primero lo tenemos que requerir. De hecho entonces vamos a venir aquí y le decimos que vamos a crearlo como HTML-Webpack-Plugin. Vamos a colocarle aquí Webpack-Plugin. Puede ser así. Y lo vamos a hacer igual al módulo que vamos a requerir. Que es el módulo que acabé de instalar. HTML-Webpack-Plugin. Este de aquí. Perfecto. Ahora sí. Entonces le digo que quiero ejecutar ese método constructor de HTML-Webpack-Plugin. Y aquí le paso unas configuraciones iniciales. Que es un objeto con una propiedad llamada Template. Y ese Template va a tener la ruta donde está nuestro template de HTML. Este HTML que tenemos aquí. Entonces yo voy a usar aquí el path.join. Que es un método que me permite concatenar unos strings. Y bueno ¿Qué es lo que quiero concatenar? Bueno quiero concatenar la ruta raíz de mi proyecto. Que ya sabemos que está en la variable dirName. Con la ruta en donde tengo el HTML. Que es en src.index.html. Perfecto. Guardo esto de aquí. Vamos a formatar un poco este código. Guardamos. Y ahora ejecutamos nuevamente. El comando npm run build. Y bueno esto nos debería entonces construir nuestra aplicación. Aquí en la carpeta disk. Solo que ahora también con el HTML. Hasta ahora solo tenemos el código de JavaScript. Perfecto. Mírenlo aquí. Apareció el index.html. Miren que este código de HTML. Por aquí ya debe haber incluido. Justo aquí. Incluyó el script con el bundle. Es decir. El ya está relacionando. Ese archivo de JavaScript llamado bundle. Que tenemos aquí. Con todo el código de JavaScript. Ya lo relaciona aquí a través de este script. En el archivo HTML. Incluso este archivo. Nosotros podemos dar un clic derecho aquí. Y abrirlo con el open with live server. Que es el servidor. Que instalamos a través de la extensión de VSCode. Y miren que aquí tenemos React App. Que es justo lo que nosotros colocamos. Aquí en nuestro código de React. Perfecto. Pero bueno. Nosotros podríamos tal vez no usar más este. Servidor de live server. Sino que podemos crear incluso. Uno propio con Webpack. Pero bueno. Para eso necesitamos instalar otro módulo. Entonces aquí. Yo voy a limpiar. Y le voy a decir que quiero instalar. Un último módulo. Lo voy a instalar también como dependencia de desarrollo. Y ese módulo. Entonces. Se va a llamar. Webpack. Guión. Dev. Guión. Server. Es decir. Un servidor de desarrollo de Webpack. Bueno. Doy un enter. Para que se vaya instalando. Pero también tengo que agregar. Unas configuraciones adicionales. Aquí. En el. Archivo de configuración de Webpack. Y bueno. Esas configuraciones. Las voy a colocar aquí. Como otra propiedad. Y. Se va a llamar entonces. Depth. Server. Esa propiedad. Y aquí. Le voy a colocar un objeto. Con algunas propiedades. Entonces. La primera propiedad. Es el contenido. ¿Dónde está el contenido? Entonces. Content. Base. Base. O el contenido base. ¿Dónde lo va a encontrar? Bueno. Ese contenido base. Prácticamente lo va a encontrar. En esta misma ruta. Lo voy a aprovechar. De hecho. Esto de aquí. Lo voy a copiar. Y lo voy a pegar aquí. Es decir. Voy a concatenar. La ruta raíz de mi proyecto. Pero no con esto de aquí. Sino con la carpeta. This. Es decir. Esto. De aquí. Es lo que él va a estar. Sirviendo. Entonces. Bueno. Vamos a. Colocarle aquí. Otra propiedad también. Que va a ser el puerto. Entonces. El puerto donde yo quiero. Que se ejecute. Ese servidor. O en donde esté escuchando. Mejor ese servidor. Yo le voy a colocar aquí. La puerta. 9000. Entonces vamos a formatar. Este código. Guardamos los cambios. Miren que aquí ya se instaló. Ese. Módulo. De. El webpack. Dead. Server. Y lo debo tener. Ya aquí. Junto con todas las dependencias. Que he instalado. De desarrollo. Mirenlo aquí. Perfecto. Pero. También tengo que agregar. Un nuevo script. Entonces voy a aprovechar. Y lo voy a colocar aquí. Ese script. Lo voy a llamar. Por ejemplo. Start. Y va a ser el de desarrollo. Entonces. Que es lo que quiero. Ejecutar aquí. Bueno. Quiero ejecutar webpack. Pero. Con el serv. Que es el servidor. Que. Voy a levantar. Con webpack. Y le tengo que decir. Que en este caso. Él va a trabajar. En un modo de desarrollo. Entonces. Coloco aquí. Como modo development. Perfecto. Guardo los cambios aquí. Y ahora. Que sucede. Que yo puedo entonces. Ejecutar. El comando build. Para construir la aplicación. Y start. Para el desarrollo. Entonces le puedo decir. npm. Run. Start. Doy un enter. Y con eso. Entonces me va a construir la aplicación. Y me va a iniciar aquí. De hecho ya lo inició. Mi aplicación. En un. Servidor. Local. En este caso. Está corriendo. En el local host. En la puerta 9000. Si doy. Aquí. Control. Y click. Entonces me abre esto. En el navegador. Miren. Lo justo aquí. Está en la puerta 9000. Y de hecho. Si yo coloco esto aquí. A un lado. Y coloco entonces. Mi aplicación. Aquí. Del otro lado. Yo puedo realizar. Cambios en mi código. Y ver. Como se refrescan aquí. Casi que en tiempo real. Por ejemplo. Aquí vamos a agregar. Por ejemplo. Esta parte. Vamos a. Modificarlo. Le agregamos. Webpack. Y doy un control S. Y miren como. Esa. Alteración. O. Esa. Modificación. La vemos aquí. Es decir. Que cada vez que yo doy. Un control S. Aquí en mi código. Miren como. Se reinicia. El servidor. Automáticamente. Sin que tenga que ejecutar. Más nada. Perfecto. Entonces con eso. Ya tenemos la configuración. De Webpack. Para un proyecto de React. Comenzando. Desde cero. Ahora. Lo que sigue. Tal vez. Es nosotros. Empezar a agregar. Una carpeta. Aquí. Dentro de CRC. Que sea de componentes. Y crear más componentes. Y agregarlos. A nuestra aplicación. Pero a principio. Pues la configuración. De Webpack. Para un proyecto de React. Es esa que acabamos de ver. En el próximo video. Veremos. Cómo iniciar una aplicación de React. Usando el comando. Create React App.